Nueve cruces han quedado, nueve hombres serán vengados Nueve claves de un equipo, cobardemente emboscado Sobre aviso no hay engaño, al cartel lo han golpeado Un ejército violento, en caliente preparado Los comandos endiablados, van buscando y levantando Al enemigo culpable, que ha tumbado a sus hermanos Ay cruel dolor, ay que triste es el destino Y con honor, respeto bien merecido Tiros al viento, del señor enfurecido Van tras venganza, más de trescientos unidos Hay pa' toda la raza del R5 R5 es R100, 04 es al azar Todos juntos van peleando, plebe respondiendo al mando Ese rancho de Caipíme, hay crecidos buenos gallos Y Guamuchil, Sinaloa, tierra de toros pesados Un tributo a mis soldados, que han fallecido peleando Sus medallas bien pendientes, se estarán aquí guardando Ay cruel dolor, ay que triste es el destino Y con dolor, respeto bien merecido En el novenario, triste suenan los cuernos de Chivo Que por su ausencia, nos encontramos dolidos Nací pobre y no me esclarece Estoy quejando y quejando, solamente relato mi vida He tenido momentos felices Y otros tristes que no se me olvidan Me he caído, pero me levanto Dejo el tiempo sanar las heridas Soy humilde, pero no le busque Porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta Quienes son los que jalan contigo Apuntado tengo en mi libreta Una página y media de amigos Pero tiene renglones en blanco De unos que se han borrado solitos Y otros que ya no están en la lista Porque han sido culebras conmigo Muchas veces la gente es injusta Si les pides prestado se burla Que les cuesta decirte no puedo Porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron Veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar esos güeyes cerqueros Que no sirven ni para la yunta Hay personas que elogian al rico Y yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso Si les gusta pues si no me vale No permito que nadie me humille Porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso Si hoy lo tienes mañana quien sabe No te volveré No te creas porque solo algo No te va a nadie No te hagas Navy Ni una cosa que no tienes Y ella, сначала No te imprison Ya llegó la cala en piedra y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto, pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Ay, para toda mi raza viejo, con palizama Claro que sí Por un amor no suspiro, ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de un albañil algún día Aquí se apague el candil, señores hasta mañana Se despide este albañil, y ya se va a ganar más lana Para hacerle gasto al barril, los seis días de la semana Para hacerle gasto al barril, los seis días de la semana Ya como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo de enemigos, ni el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo Y hasta minerales mi reza No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buen amigo, honrado, buen compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero Arriba Colón, compañero, lancho, primo Hay mucha gente, mi diosa, si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicionero Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte y se van al agujero Se me pasa el tiempo y vivo de recuerdo Esperando el día a poder regresar Aquella casita en donde nos criamos Era muy feliz con todos mis hermanos y con mis papás Vas viviendo el día y sacando la cuenta La mitad del mes es pa' pagar la renta Creen que estoy viviendo el sueño americano Eso es lo que piensan todos mis paisanos No es fácil acá Sacando la vuelta a la migración Pa' llegar a tiempo allá con el patrón Aunque yo esté libre me siento encerrado No me queda de otra que seguir aferrado En esta nación Mucha gente buena me sigue esperando A que me regrese y no tengo pa' cuando No quiero llegar con las manos vacías Pues les prometí que me superaría Y eso voy a hacer No voy a olvidar esas buenas costumbres Solo el que está a casa de lo que se sufre Me gusta vestirme de bota y sombrero Si ando de ese modo me siento en mi pueblo Y no he de cambiar Como quiera hay suerte y estamos entrados Que del pie de al gane no más hay un paso Échele mi gente que somos hermanos En lo que se pueda hay que echarnos la mano Como debe de ser Y un cojorrido se hace Un hombre que sea firme lo enseña el pobre Y más cuando el día la gente lo hizo fuerte Y que lo valore Yo por eso tengo amigos y agradecidos con los señores Y para aquel que la gente lo hizo Soy hombre de una bandera y pongo el pecho por el patrón Aquí hay que hacer bien las cosas Aquí hay que hacer bien las cosas No hay que ser culo hay que ser cabrón Siete por sesenta y dos Parque del rifle que quemo yo Del caballito arrendado la de cien años un pistolón Me enseñe a cazar el monte con la mirilla de un veintidós Mi escuadra ahora es una super y en aquel tiempo era treinta y dos Ahora ya no caso el monte traigo en mi pecho colárnico Con el cartucho cortado y bien abusado con el viejón El miedo aquí se descarta siempre de frente con un rifloj Soy hombre, soy pistolero y a mucha honra al pie del cañón Ahora soy jefe del grupo, corto una dura y un cincuentón Y un RPG de escoltas por si se ofrece pa' dar acción Los hechos hacen al hombre y aquí el respeto se lo ganó Usted va a subir de puesto vengo de allá de con el patrón Aquí le manda un detalle son cien mil verdes y un che llenó También son cuarenta cuadros de polvo blanco pa' la arrancó Y un corrido se hace un hombre que sea firme no enseña el pobre Y más cuando es leal aquel que lo hizo fuerte y que lo valore Yo por eso tengo amigos y agradecido con los señores Y para aquel que la debe en que los pa' temen por abusones ¡Gracias! Chaparrita de mi vida Decide te darme el sí No sé cómo te parezca Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis H. De haber nacido en el llano Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Cada vez que vengo a verte Aumenta más mi pasión Es porque te llevo dentro Dentro de mi corazón Qué culpa tiene Luis H. De haber nacido en el llano Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Prefiero andar en Guarachis Que con chacro americano Qué culpa tiene Luis H. De haber nacido en el llano Qué culpa tiene mi amor De haberte querido tanto Y bailele macizo, mi raza Su compa Luis H. Su compa Luis H. Me contraste al confesor Que con chacro americano 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 Y bailele macizo, mi amor Y bailele macizo, mi amor Y be Cy, su compa Luis H. De haber nacido en el llano Que con chacro americano Que culpa tiene Luis H. de haber nacido en el llano Que culpa tiene mi amor de haberte querido tanto Voy a cantar un fracaso que no se supo por qué Se mataron los valientes allá por Tututepén José María se dispuso un día a ir a su casa Ricardo saca tu treinta porque conmigo te matas Ay dice Ricardo Hernández, José María no hay ventaja Y que se saca su treinta tirándose una rizada Ay dice José María no lo tengas a la broma Te voy a tirar municiones como al volar las palomas Y claro que si hay para toda mi raza Compadizama siempre al cien y puro pa' delante Muchos casos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo de venado Los que matan a pie palo nunca gozan garantías No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María Nació huerfanito, se crió por las calles Su enemigo el hambre La noche llegaba y donde lo agarraba Ahí se acurrucaba Pero aquel chamaco de cara churriada Hoy es el que manda Se puso un buen traje, su buena corbata, zapatos de Marta Se escucha un corrido donde sus amigos cambiaron de estilo Toda su miseria, hombre muy decidido La vento al olvido Ahora anda trajeado, moderno, el peinado y en un deportivo No cambia por nada, es amable y sencillo Sigue siendo el mismo Y hay para toda mi raza que le batalla macizo viejo Su compa les ama Billete y chequera, arma en la guantera Es mucho el peligro Siempre muy valiente, muy inteligente desde que era un niño Trabajando a diario, se fue levantando, es grande el amigo La vida es la escuela que muchos quisieran un día haber tenido Se ganó el respeto con él muchos pesos, hoy vive tranquilo Y arriba sí, coconta Gustavo Y anduvo descalzo, no había pahuarache, será pobre el guache Todos lo mandaban, pues lástima daba su ropa parcheada Y ayer caminando y en trocas del año, el tiempo ha cambiado Él es mexicano y ahora es su cumpleaños, hay que festejarlo Cantenle un corrido porque en su camarón, ahí viene llegando Ya pasaron muchos años de su amor Pero lo llevo presente, pero lo llevo presente porque fue como un hermano Voy a cumplir la promesa que le hice, que camino pa' mi rancho Una noche nos juramos Era amigo verdadero, muy sincero, era un hombre servicial de palabra y alegría Una noche y en el cinco por la espalda lo atacaron los cobardes y le quitaron la vida Se quedó su madrecita muy solita, su padre de la tristeza también perdía la vida Se quedaron tres hijitos en huerfanitos con su madre en un ranchito, ay que golpe está la vida Si no le gustaron nunca los problemas es lo que yo nunca entiendo Y me llena de impotencia, ya no volviste a tu pueblo querido Hoy te extrañan tus amigos y también toda una iglesia Me enseñaste muchas notas y entonarme y eso siempre lo agradezco y a mi nunca se me olvida Ay como sintió tu muerte un buen amigo, yo me refiero a el vito que por ti daba la vida Fueron muchas las parrandas en el pueblo con el requinto en la mano, seguido se amanecía Disfrutamos los momentos que vivimos, aunque no era fino el trago, pero nos daba alegría Música Señora bonita me siento orgulloso por haber logrado llegar hasta usted Sus ojos me miran, sus labios me dicen que cuando los beso se sienten muy bien Es lo más hermoso que me ha sucedido, señora bonita conocerla a usted Su hermosa figura siempre está en mi mente, donde quiera que ando yo la miro a usted Señora bonita, de verdad la amo La C se me quita cuando me regala la miel de sus labios Señora bonita, de verdad la amo Me siento importante cuando me permite dormir en sus brazos Música Y para usted mi señora bonita Ay, ay, ay Es lo más hermoso que me ha sucedido, señora bonita conocerla a usted Su hermosa figura siempre está en mi mente, donde quiera que ando yo la miro a usted Señora bonita, de verdad la amo La C se me quita cuando me regala la miel de sus labios Señora bonita, de verdad la amo Me siento importante cuando me permite dormir en sus brazos Música 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 Música